Esta sesión formativa sobre estrategias de búsqueda y gestión de la información va dirigida a estudiantes especializados que estén preparando un trabajo académico de investigación. Veremos las distintas formas para conectarse a la red de la Universidad de Alcalá. Conoceremos los distintos recursos especializados que dispone la biblioteca. Aprenderemos a realizar estrategias de búsqueda y evaluar los resultados obtenidos. Cómo acceder a los documentos encontrados, ya sean libros, artículos, etc. Y cómo crear alertas en las bases de datos para mantenernos al día de las nuevas publicaciones de nuestro interés. Por último, cómo elaborar las citas y la bibliografía de nuestro trabajo utilizando gestores bibliográficos como RedWorks. Para empezar, es importante conectarnos a la red de la Universidad de Alcalá, ya que de esta forma podremos acceder a los recursos electrónicos suscritos por la biblioteca. Bases de datos, artículos electrónicos, libros electrónicos, diccionarios, etc. Todos los PCs de las aulas de informática y de las bibliotecas, así como los portátiles de uso en la Universidad de Alcalá, están conectados a la red. Si nos encontramos en cualquiera de los campus de la universidad con nuestro dispositivo personal, tendremos que configurar la red Wi-Fi. Desde fuera del campus, deberemos conectar el acceso remoto o VPN. Para ello, deberemos descargar el software cliente y, posteriormente, acceder a él a través de nuestra cuenta institucional. Podéis obtener más información en la página web de la biblioteca. La gran cantidad de información disponible en Internet hace imprescindible acudir a recursos de información que nos garanticen que los resultados que vamos a obtener sean fiables y de calidad. La biblioteca de la Universidad de Alcalá, a través de la herramienta Buscador y de la selección de recursos electrónicos que se encuentran bajo la epígrafe Recursos-E, garantiza la calidad de la información que contienen. Buscador es la herramienta de búsqueda que permite consultar la mayoría de los recursos que dispone la biblioteca de la Universidad de Alcalá de forma simultánea. Utilizando la búsqueda avanzada, podremos seleccionar los distintos campos de búsqueda por título, autor, materia, todos los campos, etc. También podemos concretar el tipo de colección, impresa, electrónica o todas y utilizar otra serie de filtros como tipo de documentos, fecha de publicación, idioma, etc. El enlace Recursos-E permite acceder de forma individual a las distintas bases de datos y otros recursos electrónicos seleccionados por la biblioteca. El acceso individual a las bases de datos nos permitirá utilizar funcionalidades que no dispone Buscador. Además, no todas las bases de datos son buscables desde Buscador. Para facilitar el acceso a los recursos electrónicos, estos se han agrupado de la siguiente manera. Alfabéticamente, por el nombre del recurso, por materias, con lo que nos facilita descubrir qué bases de datos y otros recursos electrónicos existen relacionados con un área del conocimiento determinado. O por tipo, permite conocer los recursos en función de su tipología, libros electrónicos, revistas electrónicas, etc. A la hora de escoger uno o varios recursos electrónicos para hacer nuestras búsquedas, deberemos tener en cuenta nuestras necesidades de exhaustividad o de especialización. Cada recurso o bases de datos contiene revistas científicas u otros documentos diferentes, por lo que el número de resultados obtenidos en cada búsqueda en cada recurso será diferente. Además, cada base de datos cuenta con sus propias funcionalidades en cuanto a la consulta y a las herramientas ofrecidas. Una vez determinado el recurso o recursos a buscar, procederemos a elaborar una estrategia de búsqueda sobre el tema de nuestro interés. Para ello, deberemos realizar una serie de pasos. En primer lugar, tendremos que identificar el tema principal y los temas secundarios. A continuación, escoger las palabras clave que identifiquen la materia que queremos buscar, así como sus sinónimos, de manera que podamos obtener toda la información completa sobre un tema. También tendremos que determinar el idioma de los términos a buscar en función del recurso que vayamos a utilizar y combinar los términos de búsqueda utilizando operadores. Los operadores son AND, OR y NOT. Vamos a ver cada uno de ellos de forma un poco más detallada. El operador AND lo que nos hará será recuperar referencias que contengan todas las palabras que hemos escrito. De esta manera, el número de resultados se reducirá. Por contra, el operador OR lo que hará será recuperarnos referencias que contengan cualquiera de las palabras que hemos escrito. Este operador se utiliza para recuperar todos los sinónimos de un tema. Por último, el operador NOT hay que utilizarlo cuando queremos excluir información que de antemano sabemos que no nos interesa. Por otra parte, para terminar la estrategia de búsqueda necesitaremos utilizar una serie de herramientas, como por ejemplo, el uso de paréntesis cuando se utiliza más de un operador. De manera que todos los sinónimos que empleemos combinados con el operador OR deberán ir encerrados entre paréntesis. El truncamiento se expresa con el símbolo del asterisco y sirve para recuperar palabras con una misma raíz. Si escribimos la palabra economía con la raíz común, añadimos el asterisco, este funcionará como un comodín y encontrará todas las posibles variantes de esta palabra. Las máscaras se suelen representar con el símbolo del interrogante o del dólar y sirven para recuperar variantes ortográficas de un término. Las comillas las utilizaremos para buscar expresiones exactas. Por último, los recursos electrónicos disponen de una serie de filtros que permitirán limitar los resultados de una búsqueda en función, por ejemplo, de los años de publicación de los documentos, del tipo de documento o del idioma. Una vez efectuada la búsqueda, obtendremos un listado de resultados que es necesario evaluar para comprobar si nuestra estrategia es correcta o no. El objetivo es que estos resultados sean pocos, precisos y pertinentes. Eso será la muestra de que nuestra búsqueda está bien ejecutada. Si por el contrario el resultado de nuestra búsqueda no responde a nuestras necesidades reales, deberemos modificar la estrategia. Para ello podemos hacer una serie de cosas. Por ejemplo, eliminar conceptos dejando solo los más importantes. De esta manera reduciremos el número de resultados. También podemos buscar utilizando sinónimos alternativos y el resultado será ampliar nuestra búsqueda. También es útil fijarse en una referencia que hayamos localizado y que sí sea pertinente para nosotros, para ver qué palabras claves han utilizado y de esta manera poder rehacer nuestra estrategia de búsqueda. Bien, una vez finalizada esta exposición teórica, vamos a ver de forma práctica todos estos pasos. Para ello realizaremos varios ejemplos de estrategias de búsqueda utilizando distintos recursos electrónicos, todos ellos multidisciplinares. El primer ejemplo de búsqueda, vamos a localizar libros que me permitan saber cómo elaborar un trabajo académico. Esta primera búsqueda la vamos a hacer, la vamos a efectuar en buscador. Para ello, iremos a la página web de la biblioteca. En el centro de la pantalla, la ventana que tenéis corresponde a la búsqueda sencilla de buscador. En este caso voy a acceder a la búsqueda avanzada pinchando en el icono de la rueda. Desde aquí vamos a empezar a escribir nuestros términos de búsqueda. Es importante que los operadores, los términos hay que combinarlos con los operadores y estos operadores vayan escritos con mayúscula. En el momento que queremos utilizar sinónimos, tendremos que abrir los paréntesis y escribir esos términos con el operador OR. Utilizaremos otra ventana de búsqueda para escribir, por ejemplo, los distintos tipos de trabajos que nos pueden interesar. TFG, OR, TFM, OR, Tesis, OR, Fin de Máster. Queremos que nos aparezca tal cual todas las palabras junto, con lo cual lo vamos a entrecomillar. Por defecto, estos términos que hemos escrito lo va a localizar en cualquier campo de las referencias. Pinchando en el desplegable podremos limitar que lo busque en el campo de título o de materia. En la parte superior de la pantalla vamos a decir que por defecto nos busque en todas las colecciones. También podríamos decir que solo la colección impresa o la colección electrónica. En tipo de material, filtraremos por los libros. En idioma y fecha de publicación lo dejamos como viene por defecto. Son filtros que posteriormente podremos utilizar. Una vez pinchado el botón de buscar, obtendremos una lista, en este caso de 153 resultados. Los filtros para limitar nuestra búsqueda los tenéis en la columna de la derecha. Una vez que hemos hecho los filtros o dejando la búsqueda que nos aparece, vamos a ver estos resultados que hemos encontrado. Tenéis los datos sobre el título de los libros, autores, editorial, fecha de publicación. Y a continuación os dirá el tipo de colección en el que está el libro, si es colección electrónica o colección impresa. Y en este caso, por ejemplo, que es un libro en papel, os indicará en qué biblioteca se encuentra. Pinchando en este enlace y accediendo con vuestra cuenta institucional, podréis obtener datos más detallados sobre la ubicación en todas las bibliotecas en las que se dispone este libro, número de ejemplares disponibles, tipo de préstamo y disponibilidad. En el momento que veamos que en vez de nos aparece este enlace de color verde con el texto completo disponible, ya nos está indicando que es un libro electrónico. Si estamos conectados a la red de la universidad, lo único que tendremos que hacer es pinchar en el enlace de la editorial con la que tenemos suscrita el libro, se nos abrirá una nueva pestaña que nos permitirá ya leer el contenido de este libro. Podremos movernos por los distintos capítulos, pasar páginas pinchando en las flechas y además tendremos en la columna de la derecha una serie de herramientas que nos permitirán imprimir, guardar, subrayar, hacer anotaciones, etc. Estas herramientas variarán en función de la editorial con la que estemos consultando el libro. Vamos a proceder ahora a seleccionar aquellos registros de libros que nos interesen guardar para posteriormente llevarlo a RefWorks, tenerlo ahí almacenado para que cuando vayamos a hacer nuestro trabajo podamos realizar las citas y la bibliografía. Si es la primera vez que utilizáis RefWorks, tenéis que venir a la página web de la biblioteca en la herramienta superior Aprendizaje y Docencia, tenéis un enlace a RefWorks. También podéis acceder desde los enlaces rápidos, tenéis un enlace a RefWorks. Desde aquí tendréis una guía completa que os ayudará a aprender a utilizar este recurso. Os permitirá, desde iniciar una sesión, crearos una cuenta. Os recomiendo que accedáis o que os creéis una cuenta con la versión más reciente que tenemos de RefWorks. Tendréis que rellenar un formulario con vuestros datos personales y os recomiendo que utilicéis siempre la cuenta de correo electrónico institucional. También es importante ver el epígrafe de añadir referencias que os va a ayudar a aprender cómo llevar las referencias desde los distintos recursos que estemos utilizando. Cómo gestionar las referencias y cómo elaborar las citas y la bibliografía de nuestro trabajo. Bien, una vez que ya nos hemos creado la cuenta, desde RefWorks lo que tendremos que hacer será seleccionar las referencias que nos interesen para guardarlos, pinchando en el icono de la chincheta que tenéis en cada una de las referencias. Vamos a seleccionar varias. Estáis viendo que cada vez que selecciono algo me lo está llevando a la parte superior derecha a un icono que hay de ir a mis favoritos. Pinchando en ir a mis favoritos obtengo el listado de los tres libros que yo he seleccionado, los marco, pincho en el icono de los tres puntos y desde aquí voy a tener la posibilidad de llevarlo a RefWorks. Seleccionamos la versión más reciente de RefWorks, ingresamos nuestra cuenta de RefWorks y automáticamente los datos de los libros se han incorporado a RefWorks. Aquí los tenemos. En RefWorks podemos gestionar las referencias ordenándolas en carpetas. Si queremos crear una carpeta, agregamos carpeta, ponemos el nombre a la carpeta, por ejemplo trabajo, la guardamos y posteriormente en todas las referencias las seleccionamos y las asignamos a la carpeta que acabamos de crear. De esta manera ya mi carpeta trabajo tiene tres referencias. Bien, vamos ahora a hacer una búsqueda para buscar información sobre el tratamiento farmacológico del dolor de cabeza en niños. Para ello voy a utilizar un recurso, una base de datos disponible en la biblioteca. Para acceder a los distintos recursos y bases de datos, desde la página web de la biblioteca, en el enlace Recursos de información, tenéis que pinchar en Recursos-E. También podéis hacerlo desde la parte central de la pantalla, veis que aparecen una serie de enlaces y el tercero nos permitirá acceder a los recursos electrónicos. Desde aquí podemos acceder a las bases de datos por su nombre a través del alfabeto y también por materia, si desconocemos el nombre de esa base de datos. En este caso vamos a pinchar para hacer búsquedas en bases de datos que sean multidisciplinares. Desde aquí obtenemos un listado con las bases de datos multidisciplinares. Tenemos el nombre y a la derecha aparecen una serie de iconos. El más importante es el icono de la I, ya que pinchando en este enlace podremos obtener una descripción detallada de este recurso que me permitirá determinar si este recurso es importante o me puede ayudar para hacer mis búsquedas y recuperar información del tema de mi interés. Otros enlaces que tenéis aquí, otros iconos, perdón, es el primero de ellos, si el recurso está o no indizado en buscador, la forma de acceso a este recurso. En algunos casos aparece un icono de una cámara que me permitirá visualizar un videotutorial para aprender a manejar este recurso. Este segundo ejemplo lo vamos a efectuar sobre una base de datos que se llama Web of Science. Es una base de datos multidisciplinar. Vamos a acceder a la versión más reciente de esta base de datos pinchando en el botón morado. Y desde aquí ya tenemos un formulario donde podremos efectuar nuestra estrategia de búsqueda. Como esta base de datos está en inglés, tendremos que traducir todos los términos al inglés. Bien, vamos a empezar a escribir el dolor de cabeza y eso se puede escribir con distintos términos, con lo cual vamos a recuperar todos esos sinónimos combinándolos con el operador OR. Si queremos que un término nos lo encuentre con las dos palabras juntos, recordad que hay que entrecomillarlo. Así como en buscador los operadores había que escribirlos con mayúsculas, en Web of Science da igual ponerlos tanto con mayúsculas como con minúsculas. Bien, otra cosa que podemos hacer es que si consideramos que alguno de estos términos puede tener variaciones, por ejemplo singular o plural, añadiremos el comodín del asterisco para que nos recupere todas las posibles variantes. En la siguiente línea de búsqueda que me va a combinar con el operador AND, pondremos niños o de las dos formas que se puede decir en inglés, child or children. Esta estrategia de búsqueda sería correcta hacerla de esta manera, pero también podríamos hacerlo utilizando una única ventana. Para ello, recordad que los sinónimos tienen que estar encerrados entre paréntesis. Añadimos el operador AND y añadimos unos nuevos paréntesis donde vengan las dos variaciones de los niños. Pinchando en el botón buscar, accederemos a la lista de resultados. En este caso, hemos obtenido casi 13.000 resultados, que es un volumen muy elevado. Y vamos ahora a aprender las distintas maneras que tenemos para ir poco a poco determinando. En primer lugar, si nuestra estrategia de búsqueda es correcta. Y en el caso de que sea así, ¿cómo podemos, de este número tan elevado de resultados, quedarnos con la información que sea más relevante para nosotros? Bien, primero tenemos que confirmar que nuestra estrategia de búsqueda es correcta. Para ello, lo que tendremos que hacer será leer los títulos de los artículos y el abstract. El abstract completo, veis que hay un enlace para verlo pinchando aquí. Una vez que vemos que estas referencias de una manera u otra sí que nos valen, confirmamos que la estrategia de búsqueda que tenemos aquí es correcta. Ahora, lo que vamos a hacer es ordenar las referencias para ver cuáles son las que más nos puedan interesar. Por ejemplo, si las ordenamos por relevancia, en primer lugar me van a aparecer las referencias que más se acuerdan, que más son exactas a lo que yo he buscado. Y convendrá estas primeras ver esos artículos. Bien, también podemos ordenar las referencias por la fecha de publicación, de manera que mis casi 13.000 resultados los va a ordenar con el criterio de fecha de publicación. Las primeras referencias serán las más recientes. De esta manera voy a poder conocer las nuevas técnicas, la información más reciente y estar al día de lo más novedoso. Bien, otra forma que tenemos de ordenar las referencias es por el número de citas que han recibido los artículos. De esta manera, el primer artículo que yo recupero es un poquito más antiguo en cuanto a su fecha de publicación. Pero si me fijo en el lado derecho, este artículo ha recibido más de 4.000 citas. Es decir, tiene un impacto muy elevado y esto puede ser determinante y puede ser un criterio para que yo decida leer este artículo. Bien, una vez que hemos ya ordenado nuestras referencias de distintas maneras, ahora lo que vamos a hacer es utilizar los filtros que aparecen en la columna de la izquierda. Podemos limitar por las fechas de publicación de los artículos, de las referencias. Por ejemplo, vamos a decir que queremos solamente información desde el año 2010 hasta la actualidad. Seleccionamos los años y pinchamos refinar. El siguiente filtro que me aparece son los tipos de documentos. Podemos seleccionar artículos de investigación o artículos de revisión bibliográfica. En este caso, yo puedo escoger que solamente quiero los artículos de investigación. Vamos a refinar. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo el número de resultados va siendo menor. El siguiente filtro que podemos utilizar son las categorías de Web of Science. Pinchando en Ver más, veremos otra categoría. Y desde aquí en este listado, yo observo que hay una categoría de farmacología. Como yo estoy interesada en buscar información sobre el tratamiento farmacológico, esto me puede venir muy bien para limitar mi búsqueda a lo que a mí me interesa. Otros filtros que podemos utilizar son los autores. Me permite saber cuáles son los investigadores que más trabajan sobre este tema. Puedo saber su afiliación. Y también podemos saber en qué revistas se publica más sobre este tema. Esto puede ser útil por si yo estoy interesada en publicar un artículo de investigación. Ya sé que para este tema, las revistas donde más se publica son estas que me aparecen aquí. A continuación, lo que tendría que hacer sería consultar el factor de impacto de la revista, que es un índice de calidad. Tenéis otros filtros por la parte de abajo que podéis aplicar también en función de lo que a vosotros os pueda interesar. También tenéis una ventana que me permite a mí limitar sobre acotar y acotar mi búsqueda sobre un término algo más concreto sobre esto que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo sé que el ibuprofeno y el paracetamol son fármacos que se emplean para el tratamiento del dolor de cabeza, puedo escribirlo en esta consulta, en esta ventana de consulta. Bien, el resultado final es que gracias a la utilización de los filtros que SOS ya hay que utilizarlos en función de nuestras necesidades, hemos visto cómo poco a poco esos resultados han ido reduciéndose. Y me permite manejar un volumen de información más acorde a lo que a mí me puede interesar. Una vez que hemos visto ya estos artículos, pinchando en el título completo, podemos acceder a toda la información completa, que podremos ver los autores, los datos de la revista, el abstract, que es determinante para decidir si nos interesa o no leer el texto completo del artículo y las palabras clave que se han utilizado para este artículo. Pinchando en el botón de retroceder al listado de resultados, ahora procederíamos a ver si la biblioteca dispone o no de acceso a estos artículos. Eso lo vamos a hacer pinchando en el botón comprobar texto electrónico, que es el gestor de enlaces que tiene la biblioteca. Se me abrirá siempre una nueva ventana que me dará información de si la biblioteca tiene o no suscripción a esta revista, a este artículo. En este caso me está diciendo que no tenemos el texto completo disponible y lo que vamos a hacer a continuación para poder llegar a este artículo es utilizar el servicio de acceso al documento que dispone la biblioteca de la Universidad de Alcalá. Este servicio lo que va a hacer es proporcionarnos nuestro artículo que no disponemos entre los fondos de la Universidad de Alcalá. Una vez que nos hemos acreditado con nuestra cuenta institucional, podremos pedir un documento. Accederemos a un formulario donde tendremos que rellenar los datos lo más detalladamente posibles. Los datos los obtenemos desde Web of Science. Los vamos copiando y pegando en este formulario. Una vez completo este formulario, pincharemos en el botón de enviar. Esto generará un correo electrónico que recibirán en el servicio de acceso al documento. Comprobarán, buscarán a ver en qué biblioteca de España o de donde sea tienen suscripción a esta revista y tienen este artículo y el resultado final es que recibiréis el PDF del artículo en vuestra cuenta de correo electrónico. Por ser alumnos usuarios de la Universidad de Alcalá, tenéis la posibilidad de hacer un número de peticiones. Podéis obtener más información de este servicio desde la página web de la biblioteca Servicios, Acceso al Documento. Bien, vamos ahora a ver otro ejemplo que sí que tengamos en formato electrónico. Vamos a pinchar, por ejemplo, en la segunda referencia. Pinchamos en el botón de comprobar texto electrónico y vamos a ver si de este artículo sí disponemos o no el texto completo. En este caso, estamos viendo que ya nos ha ido al texto completo del artículo de la editorial Elsevier y desde aquí podremos descargar el PDF de nuestro artículo. Ya tenemos aquí el PDF y ahora lo descargaremos en nuestro ordenador. Lo está descargando en el lado inferior izquierdo de la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es llevar esta referencia de la forma más rápida a RefWorks. Para ello, tendremos que tener la sesión abierta de RefWorks. Como tenemos en el lado inferior izquierdo la descarga del artículo, pinchamos sobre este fichero, arrastramos y soltamos aquí el registro de este artículo. Veremos que aparece una barra de progreso y que nos está indicando que se está llevando a cabo la descarga de esta referencia. Poco a poco iremos viendo cómo se van descargando los datos de los autores, título, etc. Ya lo tenemos aquí. Bien, esta es la manera más rápida de llevar las referencias a RefWorks. Vamos a seguir trabajando con RefWorks. Otra cosa que podemos hacer y que puede venir bien para nuestro trabajo es hacer una alerta bibliográfica. Esto nos permitirá estar al día de las nuevas publicaciones sobre este tema que es de nuestro interés. Para hacer una alerta, primero tenéis que registraros como usuarios en la base de datos Web of Science. En la parte superior derecha tenéis la opción de registraros. Una vez que hacéis el registro, pinchando en el botón de crear alerta, ingresamos nuestra cuenta de Web of Science. Ponemos un nombre a nuestra alerta, por ejemplo, dolor de cabeza. Ya estamos viendo que nos va a enviar al correo electrónico las alertas y pinchamos crear. A partir de este momento, de forma semanal, recibiremos en nuestro correo electrónico las nuevas referencias que se publiquen sobre este tema. Y de esta forma estaremos siempre actualizados. Bien, una vez que hemos visto cómo trabajar en Web of Science, vamos a proceder a hacer un nuevo ejemplo de búsqueda. En este caso, vamos a ver, vamos a buscar información sobre el comportamiento de los consumidores aplicando técnicas de minería de datos. Vamos a utilizar los recursos. Vamos a hacer un ejemplo en una base de datos nueva. Perdonad, voy a cerrar todas las ventanas que tengo aquí abiertas para empezar de nuevo. Desde la página web de la biblioteca, para acceder a las bases de datos, recursos de información, recursos guión E, utilizamos por materia, multidisciplinar, porque vamos a utilizar otra base de datos multidisciplinar para que veáis otro ejemplo de búsqueda. En este caso, vamos a hacer la búsqueda en una base de datos que se llama Scopus. Recordad que desde el botón I tenéis la posibilidad de ver una descripción detallada de este recurso. Pinchamos en Scopus y accedemos a la base de datos. Bien, vamos ahora a ingresar nuestro tema de búsqueda. La forma de elaborar la estrategia de búsqueda será exactamente igual a como hacíamos en Web of Science. En este caso, el tema será diferente, pero si hiciéramos el mismo tema que hemos hecho con Web of Science, veríamos que el número de resultados es diferente, porque las bases de datos Web of Science y Scopus son distintas. Aunque las dos son de carácter multidisciplinar, cada una de ellas vacía revistas diferentes, por lo cual el número de resultados que obtendremos haciendo la misma búsqueda en una y otra será diferente. Recordad, el ejemplo de búsqueda que vamos a hacer ahora es el estudio del comportamiento de los consumidores aplicando técnicas de minería de datos. Vamos a empezar escribiendo el comportamiento de los consumidores. Esta base de datos también está en inglés, con lo cual tendremos que traducir los términos. Como comportamiento de los consumidores se puede expresar de dos maneras diferentes en inglés, vamos a utilizar esos sinónimos combinándolos con el operador OR. Recordad utilizar las comillas para que recupere términos formados por dos o más palabras y queremos que esas palabras aparezcan juntas. Bien, una vez que pinchamos que hemos efectuado nuestra estrategia de búsqueda y pinchamos en el botón de buscar, nos aparece un listado, en este caso también es bastante elevado, de documentos, 805 documentos. Procederemos de la misma manera que hemos hecho con Web of Science. Comprobaremos en primer lugar por los títulos de los artículos que nos aparecen aquí. También viendo el abstract que nuestra estrategia de búsqueda es correcta. En el momento que veamos que más o menos todas estas referencias nos vienen bien, están relacionadas con nuestra búsqueda, confirmamos que la estrategia de búsqueda es correcta. A continuación, procederemos a ordenar las referencias. Las formas de ordenación son parecidas a Web of Science. Podemos ordenarlas por fecha para recuperar lo más reciente y de esta manera conocer las últimas técnicas y lo más pionero de este tema de investigación. Podemos ordenarlas por el número de citas que han recibido para recuperar las referencias con más impacto y también por relevancia. Los filtros también los tenéis en la columna de la izquierda. Podéis también refinar por año, seleccionando los que os interesen, por autor, por áreas de conocimiento, tipo de documento, incluso por las revistas y utilizar incluso también los filtros de idioma. Desde aquí podríamos decirle que nos interesa el inglés. Si hubiese también artículos en español, también lo podríamos marcar. Bien, una vez utilizados todos estos filtros, ya según nuestras necesidades, iremos viendo, como veíamos anteriormente, que el número de resultados va poco a poco disminuyendo. Para acceder a los artículos, veremos que también tenemos el enlace de comprobar texto electrónico, que recordar que nos dará información de si la biblioteca dispone o no suscripción y acceso a los artículos que nos interesan. Bien, en el caso de que no lo tengamos, también desde aquí, podréis enlazar al servicio de acceso al documento para solicitar ese artículo. A continuación, procederemos a seleccionar las referencias que nos puedan interesar para llevarlas a RefWorks. En este caso, vamos a hacer una selección de referencias. Las marcaremos con las casillas. En la parte superior de la pantalla vemos que hay un enlace para exportar a RefWorks. Pinchamos. Decimos que queremos ir a la versión más reciente de RefWorks. Desde aquí podemos indicar ya que queremos que esas referencias se guarden en la carpeta que habíamos creado anteriormente. Y pinchando en el botón de importar, se guardan las referencias dentro de RefWorks. Bueno, si yo ahora me fijo en mi carpeta trabajo, ya tengo ocho referencias. Bien, vamos a volver a Scopus y vamos a ver que también en Scopus podemos hacer una alerta bibliográfica. De nuevo, para crear la alerta hay que generar una cuenta, hay que registrarse dentro de Scopus para que tengan los datos de nuestro correo electrónico y puedan enviarnos esas alertas. Yo ya estoy conectada con mi cuenta, con lo cual ahora para marcar la alerta, pincho en el icono de la campanita. Y desde aquí ya puedo indicar el nombre de la alerta. Ahora tendría que marcar mi cuenta de correo electrónico, marcar la frecuencia con la que yo quiero establecer esa alerta y pinchar en el botón de aceptar. Bien, de esta manera yo estaré siempre al día de las nuevas publicaciones de este tema. Vale, con esto terminaríamos la búsqueda en Scopus. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, el último ya. En este caso vamos a buscar información sobre la vida cotidiana de las mujeres en la edad media. De nuevo, vamos a acudir a la página web de la biblioteca y vamos a acceder a una base de datos. Recordar, a través del enlace recursos-e. Vamos a acceder también por materia a una base de datos multidisciplinar. En este caso vamos a utilizar una base de datos en español, que se llama Dialnet. Dialnet es una base de datos gratuita, que recoge literatura científica hispana, fundamentalmente de ciencias humanas, jurídicas y sociales. Accediendo a través de la red de la Universidad de Alcalá, podremos conectarnos a Dialnet Plus, que es una versión más avanzada que cuenta con funcionalidades de valor añadido respecto a la búsqueda y a las alertas. Bien, una vez que comprobamos que estamos en Dialnet Plus, pinchamos en el botón de buscar para poder acceder a la búsqueda avanzada. Desde aquí introduciremos las palabras clave de nuestra estrategia de búsqueda. Como esta base de datos está en español, los términos los podemos escribir en este idioma. Escribiremos vida cotidiana. En Dialnet sí que es importante que los operadores vayan en mayúscula. En el caso, cuando escribimos la palabra mujer, para que aparezca también el plural, utilizamos el comodín del asterisco para que recupere las dos variantes. Escribimos el AND y ahora vamos a poner edad media. Como también se puede decir medievo, vamos a utilizarlo como sinónimo utilizando el operador OR. Y recordar que cuando utilizamos dos operadores diferentes, el AND y el OR, el OR, todos los términos que estén empleando el operador OR, deben ir encerrados entre paréntesis. Cerramos el paréntesis y pinchamos en el botón Buscar. Bien, encontramos 54 documentos. Aquí también podemos ordenar nuestras referencias por relevancia o por año de publicación para recuperar lo más reciente. Los filtros también aparecen en la columna de la izquierda. Podemos limitar por tipo de documento, artículos de revista, por ejemplo. Podemos limitar a solamente los que están disponibles en formato electrónico, si no nos mostraría todos. Tenemos materias de Dialnet por las cuales podemos refinar, también por rango de años, etcétera, etcétera. Bien, en el listado de referencias veis que en algunos casos aparece un enlace al texto completo. Pinchando en este enlace se nos abrirá una ventana desde donde podremos acceder al artículo. En este caso yo he pinchado en el icono de descarga del artículo, me lo ha descargado en la parte izquierda de mi pantalla, y desde aquí también podría llevarlo de forma rápida a RefWorks, pinchando en el artículo, arrastrando y soltando dentro de RefWorks. Vale, poco a poco iremos viendo que la barra de progreso me irá indicando que se están descargando todos los datos de este artículo. Bien, vamos a volver a Dialnet, dejaremos que trabaje esa descarga en RefWorks para seguir viendo cosas. Veremos que en algunos casos no aparece el enlace al texto completo, sino un enlace de petición de artículo. Pinchando en este enlace pueden ocurrir dos cosas, como en este caso, que nos está informando de que esta revista forma parte de la colección de la biblioteca para comprobarlo pinchando en el título. De nuevo pincharemos en el enlace de comprobar texto electrónico y desde aquí se nos abrirá una nueva ventana con la información correspondiente. En otros casos, cuando pinchamos en petición de artículo, no nos dice que esto esté disponible en la colección de la Universidad de Alcalá. Procederemos a pinchar en el botón de Enviar para solicitarlo al servicio de acceso al documento. Como ya estaba acreditada, directamente se abre el formulario de petición de documentos ya con todos los datos rellenos y lo único que tendremos que hacer será pinchar en el botón de Enviar. Ya sabéis que esto lo que hará será que en el plazo aproximado de uno o dos días recibiréis en vuestra cuenta de correo electrónico el PDF de este artículo. Bien, cerramos esta ventana y por último vamos a seleccionar aquellas referencias que nos interesan para llevar a Redworks. Marcamos las referencias con las casillas, pinchamos en el icono de selección y desde aquí ya me aparecerá la opción de llevarlas a Redworks. Lo llevamos a la versión más reciente de Redworks. Marcamos que nos la lleve a la carpeta Trabajo y al pinchar en el botón de Importar se guardarán las referencias que hemos seleccionado. Bien, por último, si queremos hacer una alerta deberemos identificarnos o registrarnos previamente en Dialnet para que nos aparezca la opción de guardar la referencia y posteriormente hacer la alerta. Bien, una vez que hemos guardado todas las referencias en Redworks ahora lo que tendremos que hacer es proceder a trabajar con nuestro documento de Word y recordar que tendremos que insertar las citas y hacer la bibliografía de nuestro trabajo para citar correctamente cada vez que empleemos información que hemos obtenido de otra fuente. Es importante que acudáis a la página web de la biblioteca porque en el módulo de Aprendizaje y Docencia tenéis una guía que se llama Citar. Aquí vais a poder aprender a saber cuándo, cómo y dónde tenemos que citar cómo se elabora el listado de las referencias o la bibliografía los distintos estilos de citación que tendremos que utilizar en función del área de conocimiento en el que estemos trabajando y tenéis más información en los distintos botones que aparecen aquí. Vale. Para hacer este proceso de elaborar las citas y la bibliografía de nuestro trabajo vamos a utilizar una herramienta con la que cuenta Redworks que nos permitirá insertar en Word para hacer este proceso. Pincharemos en Herramientas Para proceder a la descarga de esta pequeña aplicación que se llama Write & Sight Descargamos en nuestro ordenador y el resultado final de esta descarga es que cuando nos conectamos, cuando abrimos un documento de Word me va a aparecer al final una pestaña que se llama Redworks. Cuando accedemos la primera vez el único botón que tenemos activo es el de Iniciar sesión. Accederemos con nuestra cuenta de Redworks Iniciamos la sesión y ahora veremos cómo se están sincronizando los datos con lo que tenemos en Redworks y todos los botones ya se nos activan. En primer lugar, tenemos que escoger el formato con el que queremos escribir las citas y la bibliografía. Si, por ejemplo, queremos escribir, tenéis aquí en formato los distintos formatos, podemos seleccionar otros. Vamos a imaginar que yo quiero escribir mis citas y bibliografía utilizando el estilo de citación Vancouver. Recordad que si tenéis dudas a la hora de qué estilo utilizar para hacer vuestro trabajo, podéis acudir a vuestro profesor o en función del área de conocimiento, acudir a la guía que he mostrado antes de citar o preguntar a vuestro bibliotecario. Una vez seleccionado el estilo de citación, vamos a proceder ahora a hacer una cita textual. Vamos a abrir, por ejemplo, este artículo que tenía yo aquí. Imaginemos que queremos utilizar este primer párrafo en nuestro trabajo. Lo copiaremos, lo pegaremos en Word. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una cita textual, conviene indicarlo utilizando las comillas y al final de este texto, de este texto que hemos utilizado de otra fuente, para evitar hacer plagio, lo que tendremos que hacer será indicar de dónde hemos obtenido esta información. Lo haremos con el botón de Insertar cita. Insertar una nueva cita y esto me permitirá conectarme con todas las referencias que tengo en Redworks dentro de la carpeta que yo había creado. Busco la cita de donde he sacado estos datos, la selecciono y le doy a Aceptar. En función del estilo de citación que yo haya seleccionado, me aparecerá ya la cita elaborada. Para formatear la bibliografía, en mi trabajo, tendré que acudir al botón Opciones de bibliografía, Insertar bibliografía. Con esto quedaría elaborada la cita y la bibliografía de mi trabajo. Bien, para finalizar, recordaros que en la página web de la biblioteca, en el apartado de Aprendizaje y Docencia, la Biblioteca para alumnos TFG-TFM, tenéis una guía donde se explican todas las cosas que hemos desarrollado en esta sesión. Además, desde la página web de la biblioteca, en el epígrafe Ayuda, tenéis acceso a las preguntas frecuentes, a la guía de buscador, autoformación, videotutoriales y también a Pregunte al bibliotecario. Desde aquí, obtenéis un listado con todos los bibliotecarios que trabajamos en la Universidad de Alcalá en función de la biblioteca en la que nos encontramos y desde aquí podréis escribirnos un correo electrónico preguntando las dudas que tengáis al respecto.